Entonces, comencemos. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la experimentación y la experiencia en la conga physics. Así que yo voy a hacer una brevísima introducción en un horario tiempo, luego vamos a darle la palabra a él. Básicamente, ¿cuál era la motivación? ¿Dónde estamos ahora? ¿Y qué es lo que queremos para el futuro? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Uno de los objetivos, de los más importantes que tuvo el proyecto de la conga physics o que tiene el proyecto de la conga physics fue crear una red de laboratorios que puedan romper la barrera que hay de conectarse por remoto, no hacer cosas demostrativas, sino tratar de que el estudiante, de que ustedes estén presentes lo más cerca posible de un laboratorio de física. La pandemia no dio razón porque nos encontramos justo al inicio del proyecto con un bloqueo, no podíamos entrar a nuestras universidades. Y entonces, creamos un sistema, un sistema de laboratorios, compramos unos equipos, los procesamos nosotros, y hicimos toda una red de comunicación para que ustedes puedan sentir que estuviesen verdaderamente comiendo polvo en la laboratoria. ¿Cuál es lo que encontramos en el camino? Que los equipos tienen un costo elevado, no cerrados, en el sentido de que tienen ya interfaces comerciales que luego no podemos modificar, que sirven para ciertas cosas. Y entonces, la opción era gastar un montón de dinero por tener algo que haga ciertas cosas o irnos por una solución más creativa que fue la que hicimos. Entonces, saltarnos al Open Science, a la ciencia abierta, al software abierto y a desarrollos personales. Y entonces, empezar a crear un ambiente de laboratorios propio en nuestro propio. La situación actual es que, con un trabajo muy, muy fuerte del consorcio, se ha logrado integrar en algo que a mí me parece espectacular, que yo me gradué en el siglo pasado y entonces esto me parece ya ciencia ficción. Podemos conectarnos, podemos tener todos los recursos en un solo lugar, ¿no? En un laboratorio físico, podemos ir físicamente a interactuar con los equipos, podemos tener sistemas de comunicación, profesores, estudiantes, chats y tiempo real, y un millón de cosas. Impresionantes ver toda una serie de datos, de información que nos permiten, entonces, realizar experimentos y interactuar y mejorar cada vez más la experiencia de laboratorios. El futuro, el futuro, entonces, del futuro hablarán nuestros invitados. Vamos a empezar, entonces, directamente con Manuel. Luego tendremos a Cristian de la Witz. Primero está la Oscar Tirina de Perú, por acá. Y después, para cerrar, con el chileón Miguel Martín, de Venezuela. Entonces, como les decía, por cuestión de tiempo, Manuel tiene que hacer, tiene que moverse ya a la... Tiene que venir a París. ...por ahí. Entonces, doy la palabra a Manuel cualquiera. Muchas gracias. Muy bueno el guiño de ojo ese de la cesadilla y de la diéresis por ahí. Franco, alemán, latino, en tu presentación de mí. Ok. Voy a compartir mi pantalla, así que me avisan si se ve. A ver. Puedo compartir todo y así estamos seguros. ¿Se ve? Se ve. Voy a ponerlo en full screen si puedes. Perfecto. Bueno, para aquellos que no me conocen, yo me presento muy brevemente. Yo hice mi doctorado en física teórica, así que va a resultar un poco extraño todo lo que voy a decir, viniendo de esos antecedentes. Y en particular esto va a ser un tirón de oreja sobre hardware, viniendo de un físico teórico, lo cual lo hace aún más raro. Pero yo creo que es necesario. Entonces vamos a hablar de fabricación digital en el laboratorio de física en concreto, pero en línea más general en los laboratorios de ciencia. Muestro acá un par de libros de cosas que han tenido influencia importante, primero en el contexto de los Fab Labs, de los laboratorios de fabricación digital, por el autor Neil Gershenfeld, profesor del MIT en el Centro para los Bits y Átomos, quien estuvo realmente en la génesis de este movimiento de los laboratorios de fabricación digital. Y a la derecha un libro sobre laboratorio abierto, publicado, eso sí, por el CBI, así que no accesible de manera abierta el libro en sí mismo. Pero son ejemplos de cosas que han sido ya dichas desde hace más de una década. Y de aquí es de donde viene el tirón de orejas, y es de por qué cuando estas cosas han estado establecidas, digamos, desde hace tiempo, que es lo que impide que se lleve a la práctica de una manera mucho más extensa. Pongo acá otros dos ejemplos de literatura alrededor del tema de usar, en este caso en concreto, la tecnología de impresión 3D en proyectos de ciencia. Y lo muestro, por un lado, para ilustrar que son cosas que se han venido pensando y en los que hay recursos, pero también como demostración de las limitaciones que puede haber. Quien se acerque a mirar esta literatura verá que todavía son muy limitadas las cosas que se hacen en la práctica y que se puede hacer mucho más. Entonces quiero mostrar un caso de uso de algo que creo que está bien hecho, y que es el ejemplo de lo que realmente quiero yo decir, y es cómo hacer bien el proceso de documentación de aquello que cada laboratorio, cada investigador consiga adaptar a sus necesidades usando las tecnologías de fabricación digital con la intención, en la mayoría de los casos, ya sea de personalizar o de abaratar sus recursos en el laboratorio. Entonces voy a mostrar aquí, en mi pantalla, primero como ejemplo de un trabajo que consiste en primer lugar en un paper de los de toda la vida. Esto es un aparato de ultrasonido para realizar tomografía, un sistema de transductores, y es abierto. Y lo que quiero yo demostrar es que acompañando a este paper de los de toda la vida, viene la parte quizás más relevante en cuanto a la realización del dispositivo, que es la documentación. Aquí tenemos algo que ya muchos en la conga reconocen como una herramienta del día a día. Esto es un ejemplo de documentación usando básicamente por detrás Jupyter Books, y por detrás de eso Jupyter Notebooks, y es un sistema de documentación basado en Markdown, pero en el cual se pueden insertar muchos otros lenguajes de etiquetado y demás. Y lo que tiene esto es lo que es realmente necesario, creo yo, para avanzar en el tema de la aplicación de las tecnologías de fabricación digital en el laboratorio, y es documentarlo muy bien. Entonces, aquí lo que tenemos es absolutamente cada paso realizado en el desarrollo de este proceso y la fabricación de este dispositivo, documentado de la manera en que debe hacerse, y le acompaña un repositorio en otra herramienta que también ya es familiar para los congueros, que es el GitHub. Entonces, aquí viene acompañado también los recursos que están ahí. Entonces, bueno, esto para quien quiera mirarlo es el OpenUSD, o sea, es algo que es un ejemplo simplemente, para mí es relevante, porque viene de algo en lo que he estado trabajando hace ya algunos años, que es el diseño de dispositivos para tratamiento en ultrasonido, pero yo lo quiero simplemente mostrar como ejemplo de cómo hacer las cosas. Y vamos entonces ahora, viendo a este ejemplo del que hablábamos antes, hablar de las ventajas que tienen hacer las cosas así. Cuando yo hablo de fabricación digital, hablo realmente de tecnologías que han existido toda la vida, pero que ahora son mucho más accesibles, entre ellas la impresión 3D, pero no únicamente ella, para hacer equipos de verdad y para adaptar ciertas cosas, necesitamos también tecnologías CNC, que son empresadoras para realizar prototipado electrónico menos artesanal. Pero las ventajas generales que tiene es que nos permite personalizar elementos ya existentes a necesidades nuestras, nos permite abaratar bien los costes y que hay una comunidad que se está creando alrededor de esto, y por lo tanto recursos muy importantes. Tiene limitaciones. El prototipado electrónico suele ser artesanal, es una protoboard con un montón de cablecitos aquí y allá, y eso es difícilmente reproducible a gran escala por otros laboratorios. Las bases de datos generalmente están muy mal catalogadas, es difícil para un investigador que no está haciendo esto en su día a día encontrar los recursos ya disponibles. La precisión que se logra en estos aparatos, en estas adaptaciones, suele ser menor. No hay soporte técnico más allá de la comunidad en particular, si la documentación no está bien hecha. Y el software de control de esas cosas que se hacen es también artesanal. Generalmente se trata de algún técnico en el laboratorio que en su paso por allí genera algunas líneas de código que no son robustas al uso de otras personas. Entonces la manera de avanzar, creo yo, y de aquí viene el tirón de orejas que mencionaba antes, pero tomando como referencia lo que vimos antes, es, creo yo, masificar, el hecho de que hay una masificación de servicios de fabricación de PCBs de circuito impreso, que puedes ahora mandar a hacer como un servicio, y obtener una placa, de verdad, un prototipo también, pero una placa que puede reproducirse con diseños sólidos que pueden compartirse, yo creo que es esencial y lo sabrán mejor los electrónicos de la sala, expertos en el tema. Por otro lado, como he dicho ya, la documentación. Herramientas como los Jupyter Books, el GitHub Instructables, que es una plataforma ahora de Autodesk, y como ejemplo el OpenUSD que mencionaba antes. Por otro lado, desde un punto de vista ya más institucional, el hecho de que empiece a haber algunos journals, algunas revistas como HardwareX, que se dedican a esto, a publicar trabajos de hardware abiertos para el uso en laboratorios, hace que los científicos e ingenieros detrás de esos avances puedan recibir el crédito académico que merecen. Y esto creo que es muy importante, la institucionalización de esto, y por lo tanto el reconocimiento de los méritos de gente que hace este trabajo. Así que bueno, yo me quedo un poco con eso, y con algunos enlaces de herramientas que son útiles para avanzar en esto, entre ellos FreeCAD, que es una alternativa a los software CAD, digamos más, de mayor uso, que suelen ser comerciales, y son muy buenos, pero no todos tienen acceso a las licencias asociadas, lo cual también limita en ciertos casos el uso. Entonces FreeCAD es una herramienta para diseño, asistido por ordenador, GitHub para repositorios, y las tecnologías de 3D de Jupyter, no para documentación. Yo, en mi opinión, y esto lo sabrán también muchos de los miembros de los congueros, creo que es el camino a seguir, y por un lado también el hecho de que en los laboratorios se forme a la gente en cada una de estas herramientas para no depender del taller mecánico de la facultad para cada uno de estos avances, cuando realmente es totalmente factible que miembros del laboratorio, obviamente, puedan hacer uso de ellos para generar las soluciones que se buscan. Entonces, bueno, esto es simplemente como mensaje genérico, basado en la experiencia que yo he tenido, también nutrida por la experiencia a través de la conga, de los equipos que mandamos, y esperamos también de lo que vendrá a futuro en nuestras colaboraciones. Sé que son muy estrictos con los tiempos, así lo dejó saber Denis, así que yo lo dejo hasta aquí. Como no podré participar en el resto de la discusión, si hay alguna pregunta y tenemos un par de minutos para ello, serán más que bienvenidas. Gracias. Justamente para ver a Manuel aquí hace un minuto, si alguien tiene alguna pregunta... Manuel, pudiera resumir así muy rápidamente tu experiencia con la construcción de equipos para la conga. Sí, yo en ese sentido creo que sirvió como ejercicio de identificación de ciertas herramientas y tecnologías que son, creo yo, tienen muchísimo potencial en general, entre ellas las cámaras de alta velocidad y su programabilidad, con librerías en particular como OpenCV, de visión de ordenador, que creo yo pueden expandirse a muchos ámbitos de esto de tomar datos a través de imágenes. Entonces, para aquellos que quizás no lo tienen en mente, se trataba en este caso de herramientas para realización de experimentos en sistemas complejos y entre ellos analizar, por ejemplo, el movimiento del péndulo doble siguiendo el movimiento en el tiempo, lo cual implicaba velocidades relativamente altas que no pueden ser seguidas con cualquier herramienta. Entonces, la cámara de alta velocidad que adaptamos a esa solución, creo yo es un dispositivo que tiene mucho potencial en cuanto a qué es los ojos de ese laboratorio remoto al que aspiramos. Entonces, yo lo veo como, digamos, un prototipo en varios sentidos de algo que puede extenderse a muchos ámbitos, teniendo esos ojos del laboratorio que nos permiten visualizar, pero también adquirir datos. Por otro lado, el ejercicio de haber enviado las impresoras 3D y que los laboratorios tuvieran acceso a los diseños que se hicieron para ello, permitía el principio de lo que yo hablaba antes, que era la adaptabilidad, que cada quien podía a partir de ello también mejorar en muchos sentidos esos diseños, adaptarlos a su uso, y fue también una prueba de concepto para ello, hacerlo distribuido en el sentido también de la fabricación, que es, digamos, el proverbio de toda esta gente que mencionaba al principio, que está en los inicios de los Fab Labs y demás. Entonces, en cuanto a modelo, creo yo, de laboratorios distribuidos, el hecho de que localmente se fabriquen ciertas piezas, ya he hablado también de las limitaciones, por lo tanto, yo creo que ahora no estamos en momentos de que cada quien se construya su propio osciloscopio, y no es necesariamente ni siquiera un objetivo deseable, pero sí en cuanto a adaptarlo a las necesidades locales. Entonces, esa experiencia, el hecho de haber llevado a los laboratorios esas herramientas de fabricación digital y de prototipado electrónico, creo que fue positiva, eso lo pueden juzgar mucho mejor los miembros de los laboratorios, y el tiempo, el tiempo dirá hasta qué punto esa visión realmente es factible, es viable, pero esa creo yo es una semilla de algo que puede extenderse mucho más y que creo que hay que explorar en cualquier caso. En última instancia, sí que una lección también aprendida es no solo la documentación, sino la documentación, la documentación, digo, de fabricación, sino también el entrenamiento, el entrenamiento de los miembros de laboratorios en el uso de estas herramientas, creo que es muy importante. Allí hay un trabajo muy amplio que hacer aún en líneas generales, de preparar esto, pero bueno, creo que es algo que hay suficientes recursos para que cada quien esté interesado pueda conseguirlo. Entonces esa, digamos, en líneas generales, creo que muchos elementos que se exploraron ahí a nivel de prototipo, de idea, pero de idea concreta, han probado su factibilidad y creo que estamos en un estadio que nos permite llevarlo más de todo. Gracias, Manuel. ¿Puedo hacer preguntas? Sí, yendo un poquito más allá, Manuel, entonces documentarlo, lo manifiesta, es muy importante y que la documentación sea de calidad y nos permita reproducir en los varios sitios lo que se hace de manera sincrona y coherente. En cuanto a producir documentación científica para otras personas, ¿crees tú que todavía necesitamos hacer algunos desarrollos adicionales o tú sientes que ya lo que tenemos es algo que vale la pena ser documentado para una publicación? Yo creo que muchas de las cosas que se han hecho pueden ser documentadas porque aunque hay cosas que se pueden mejorar y que cabe explorar, digamos, para avanzar, las semillas están allí y lo que hay es que simplemente trabajar sobre eso que ya está armado porque creo que las herramientas que se han usado hasta ahora tienen el potencial de una aplicabilidad mucho más extensa. Entonces, yo lo diría, es algo que yo uso en mi día a día, esta combinación de herramientas y yo que estoy haciéndolo en mi día a día lo veo ya con familiaridad, pero me consta que en la comunidad científica en general no es algo que está extendido como podría estarlo. La conga es una excepción en ese sentido. Todo el trabajo que se hizo alrededor de esta cuestión de grupos trabajando en distintos países y, por supuesto, hay otros ejemplos de esto, pero en la comunidad científica en general creo que hay mucho por hacer y así que esto es algo que ya podría, en mi opinión, documentarse como para dar lugar no solo a papers, o artículos, sino a githubs, a Jupiter Books y etcétera, como mostraba antes, que creo que la voy a seguir en este sentido. Claro, mi comentario un poco es saber si necesitamos mantener un impulso de desarrollo para eso. Obviamente, el trabajo hay que hacerlo, asegurarse que la documentación de uso sea disponible y sea correcta, pero también me parece importante que podamos producir un documento con una referencia citable, etcétera. Entonces, a ver si estamos a 95% de lo necesario o a 90% si tenemos que hacer cosas adicionales o sencillamente reportar lo que tenemos. Creo que quiere esa es la pregunta. Pero, Manuel, ¿cómo es la experiencia publicando este tipo de cosas en revistas científicas? Porque al final esto puede sentirse más como una cosa técnica que lo que acaba en el futuro. Sí, eso es un muy buen punto que sociológicamente hablando, si se quiere, es fundamental porque todos sabemos que la ciencia tiene sus maneras de actuar y la comunidad científica en particular. Por eso yo hablaba de, para los avances, la institucionalización y, digamos, la asignación de méritos a este tipo de trabajo. El hecho de que hayan ya revistas indexadas alrededor de esto, puse un ejemplo que era HardwareX, pero hay más, es un fenómeno reciente porque tradicionalmente el crédito de estas cosas realmente queda un poco entre líneas en muchos de estos artículos publicados. Yo creo que lo que es fundamental es precisamente que aquellos involucrados en trabajos de esta naturaleza reclamen, por así decirlo, los méritos que tienen publicándolos en las revistas o en los medios que ya existen para que esta cosa pueda ser reconocida en los términos en los que la comunidad científica los reconoce que es a través de publicaciones y demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que para impulsar eso, primero hay que partir de, bueno, pues vamos a publicarlo en los medios apropiados y precisamente construir esa plataforma que permita que sea reconocido de esa manera. Pero bueno, es una pregunta sobre la dinámica de la ciencia y de cómo se hace la ciencia y yo lo que creo es que hay que insistir en que se haga así, que la documentación y que el proceso más técnico de realización de estos aparatos, de estas soluciones se publique como un artículo académico en los medios apropiados, con las tecnologías apropiadas y que tenga el reconocimiento que tenga. Y eso viene de que aquellos que están en estas etapas tempranas reclamen su derecho a recibir ese mérito en cierta medida, pero ya eso es una pregunta que sin duda digamos, toca muchos aspectos que habría que analizar en mayor detalle. José, 80%, creo. 80%. Me estaba sacando la cuenta. No, pero esa cifra es importante porque eso significa que hay personas que tienen que ponerle más que el esfuerzo puramente de redacción y tal. porque él me miró a mí. Es una retribución de miradas. Bueno, manténgame. Quiero explicar a los estudiantes. La experiencia de los estudiantes es clave, ¿no? Ciertamente. Están calladitos, están dormidos todos ellos. Bueno, voy a hablar por un estudiante. Lo que dice Manuel es súper interesante que hay que pasar del protoboard a una cosa que sea fácil de reproducir, reproducible y que sea documentada. Diego Armando Castilla nos hablará ya sobre sus pesadillas que tuvo en Quito. Y lastimosamente por cuestión, no sé, si de tiempo o de querer llegar mucho más rápido a un fin, a una solución, presentamos cosas en protoboard, cosas que lo probamos rápidamente, funcionó una vez, sacamos la foto del osinoscopio y nos fuimos y después cuando viene a una persona después del siguiente día querer hacer lo mismo, nada funcionó. nada más. Es fundamental y hay que insistir en que hoy en día es muy económico hacerlo bien porque es un servicio que existe, está masificadísimo y se puede pedir a partir del diseño la fabricación como servicio de estas protoboards, bueno, de estos circuitos impresos que no protoboards y eso hay un cambio fundamental realmente en la reproducibilidad y el uso de esas soluciones. Y eso nosotros en concreto tenemos una fresadora de escritorio donde hacemos las placas de circuito impreso de una manera semi-artesanal porque seguimos soldándolas luego sobre allí pero es un paso al menos más allá de las protoboards que realmente hay que intentar exorcizarnos, hay que realmente apuntar a a prototipado electrónico pero mucho más sostenible. Y a software de control que es otra cosa. el Arduino nos facilita muchas cosas, tenemos el IDE pero el software de control a veces es solo bueno elegible para quien lo diseñó y no necesariamente por mucho tiempo para esa persona que lo diseñó. Pasados dos meses ni siquiera el autor es capaz de interpretarlo. Así que también en cuanto al software de control de esos dispositivos es importante mantener un mínimo de robustez que la industria generalmente tiene pero en la academia a veces para sobre todo cuando se trata de una solución rápida a un problema específico pues se nos escapa. Bien y la máquina del café funciona sin software entonces está bueno mi hardware pues siempre pisa contra contra pizarra y era robusto y eso es lo que aspiramos aquí generar esa misma robustez. Bueno yo me tengo que ir despidiendo si hay alguna última pregunta pues ¿a qué hora llegas a París? Llego en la noche 8 y 10 de la noche por ahí pero mañana por ahí me acerco y les saludo en persona. Muchas gracias Manuel de verdad por tu tiempo y por tu disponibilidad tu ayuda con el proyecto y buen viaje y nos vemos pues mañana entonces. Un verdadero placer hasta mañana Ahora Cristian ¿verdad? Sí Cristian creo que me lo había bajado ya si 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 minimiza esto yo había copiado los PDF en el texto A la izquierda hay algunos no sé si el estudio está incluido ahí Cristian lo bajaste más recientemente como lo dice ¿omo lo dice? ¿hay algo? ¿es la hora de aquí? Sí lo aseguro ¿es el tuyo se llama? ¿cuál? Entonces, bueno, todos ya lo conocen, pero lo siento igual, Cristian es un físico que le gusta en sus manos, son muchas técnicas para hablar justamente de la experiencia, pero como todo remoto, entonces, bueno, cuando quieras, Cristian. Gracias. El fuente, me pasa la vuelta. El fuente. Me pasa la vuelta. Buenos días a todos. Gracias, Donis, por la invitación a la charla. Bueno, ya del título, yo voy a hablar fundamentalmente de algo que intentamos impulsar desde el año pasado y particularmente este año, que era la aplicación para el acceso a los laboratorios remotos. Como dijo Donis, en un principio, nuestra idea es que los estudiantes, como ya se sabe, no todos tienen en su lugar de trabajo el acceso directo al laboratorio. Y eso, en nuestro caso, los estudiantes que están en la UIS lo ven como algo súper natural porque acceden cada semana a su laboratorio, hacen su práctica, se demoran más de dos horas, todo lo que quieren ahí, vuelven al laboratorio como estive tres días seguidos y trabajan ahí. Está bien, pero la realidad es que hay mucha gente en otros lugares, por ejemplo, ayer se hablaba de los estudiantes de Chimborazo que directamente no tienen el instrumento, ¿sí? O todos aquellos estudiantes que no pertenecen a la universidad del consorcio no tienen el instrumento. Al no tener el instrumento necesitan acceder igualmente a la práctica porque no se les puede decir que van a dar un curso de instrumentación y no van a tener una práctica en sí. No me lo voy a saltar y voy a llegar acá. Entonces, nosotros construimos una aplicación celular que tratamos que los estudiantes usaran este año con más bien poco éxito. Entonces, hace franco, hay que decirlo. Si los estudiantes, nosotros, y aquí tenemos quizás un sesgo etario, creemos que usar una app es algo súper innovador y los estudiantes quieren un PDF. En fin, hay una, y es, tiene cierto, se puede entender porque quizás mucho más fácil, ¿no? Yo leo unas instrucciones, estoy acostumbrado a leer unas instrucciones, fui creado así durante 5, 6 o 7 años en una universidad. No quiero tener una app, sí, pero yo, pero nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que al final, cuando tienes que conectarte al instrumento, tienes que hacerlo de alguna manera, y hay muchos estudiantes que no tienen un computador. Esto nos parece un poco raro, pero sucede. Muchos estudiantes se conectaron al laboratorio y me decían, profesor, yo no tengo acceso a un computador, a una PC portátil o de este tipo. Es problemático porque, en principio, no va a poder acceder al laboratorio. Entonces, la app quizás sea una, sea una solución, particularmente para, para estos estudiantes. ¿Qué es lo que ustedes van a tener en la app? Van a tener, fundamentalmente, acceso directo al laboratorio. Yo, cuando tengo poco tiempo, voy a aceptar todo, en realidad, y voy a llegar hasta acá. Descarguen la app, por favor. Si tienen iPhone, gracias. No llegamos hasta ahí. Van a tener una app, van a tener una app, y con la app pueden descargar una app, que yo trataré de convencerlos que es de fácil uso. Sí, a mí me sirvió, el propiendario del repertorio o el filtro de la app. Bien. Experiencia de usuario. Compartir. Compartir. La voy a mandar al grupo de la copia. Oh, everybody with a link can access it. Claro, claro. Lo que quiere es que la app también es la configuración. O sea, es. Ya se me volvió en viernes, está en igual a esta hora. A mí que vos, Pablo, no has hecho el QR, ¿no? La, la, la PK. La PK, no, 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 yo lo creé en viernes. No, fue que, yo no le puse acceso a todos. Pues, vaya, por eso me quedó mal hecho. Pero ahora pueden, ¿no? Ya lo tienen. Tienen que decirle que sí, que ustedes confían en nosotros, no le vamos a robar los datos. Es verdad, no le vamos a robar los datos. Ni la publicación, nada más. Sí, pues. No, 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 no uses el QR. Usa el archivo que te mandé por el WhatsApp. Esa, esa, mire, ya Jennifer la tiene bien. Una persona. Cuando lo vas a instalar, te dice tan. Si viene que no, que no es peligrosa. Es muy buena gente. Sí, esperanza. No, perdón. O sea, ya no es querida. Sí. Porque es conocimiento. No hay seguros. No hay seguros. Sí, sí, sí. Aquí estoy. Eso es normal, porque le llega un ejecutable. Tiene que decirle que no, no. Claro. Eso, ahí tenemos un problema. Sí que Pedro tuvo, pero es un problema generalizado. No tenemos la app para el computador. Es una app que solamente funciona en el celular, porque si tienes el computador, vas a poder acceder fácilmente. Y porque nos costaba un poco más el desarrollo. O sea, temporalmente hablando, nos costaba un poco más el desarrollo de la app en el PC para que pudiese usarse en Windows o en Linux. Porque la gente usa Windows. Tristemente la gente usa Windows. Si no querramos. Deberían ver una cosa como esta cuando le dan empezar. Van a ver una pantallita toda linda. Yo le voy rápido y luego yo voy a conectar yo mismo desde mi celular y yo voy a hacer nada de mostrar así. Entonces deberían ver una cosa como esta. Y aquí le va a preguntar, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren ir directamente a su instrumento o salir? Sí, sí, ahí está. Está mostrando primero los tres. Sí, 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 sí. Vérez, tranquilos. Luego van a llegar acá. Ya voy a ir ahí. Entonces le van a dar salir o van a empezar un tutorial que les va a explicar cómo funciona la app. ¿Sí? Y luego, a donde yo quiero ir, realmente es acá. Si yo le doy clic en este icono que está acá, él me va a preguntar, ¿deseas empezar? Y acá te va a dar la opción clásica, que es descargar el PDF. Entonces ahí descargas un PDF, que es la guía de siempre. Dice, no tiene nada raro, sigue esto, conecta esto, le voy a dar clic aquí, siempre. O conectarme. Dime. PDF siglo XX. Sí, eso, siglo XX. Le das conectarme, y si le das conectarme, y aquí se quedaba mucha gente, te sale esta pantalla en la que deberías ir a Open WebView. Y aquí, si le das clic acá, ahí sí te va a llevar a la página de acceso, en el cual previamente te deben dar un user y una contraseña, y acá vas a llegar finalmente al computador en el cual está conectado el experimento. Dicho lo anterior, yo me voy a conectar y vemos juntos la... Pero si alguien tiene el URL, ¿qué sistema operativo está usando? Si alguien tiene el URL, si alguien tiene el user y el password, entra directo. Exacto. Sí, pero a quien no les importa nada. A partir de ahí, ya fue. Pero queremos que la gente use la... O queremos, tal vez, convencerlos que puede llegar a ser una buena alternativa. Ya si la usan o no, pues bueno, el usuario es el usuario. Una pregunta, yo que no sé de eso, es una de esas apps necesita un soporte, no me gusta esa palabra, más o menos permanente, porque después estas compañías te cambian el sistema operativo y tú tienes que asegurarte que la app es compatible, no sé qué. ¿Hay un monitoreo que no puede cesar? No puede cesar, no puede cesar. Porque hacerlo regularmente. Y redundante para Android y OS o X, no sé qué decir. Pero en la app es de una de esas cosas muy específicas. Cada tiempo de... Máximo deporte que haga una cosa así en unos 5 años. Ahí, teléfono con Android 6, o así en un 5 años. Ah, pero no es real. Sí, ahí está. Bueno. Y todo lo que va a ejecutar lo ejecuta en el servidor allá. Sí. ¿No? ¿No? No, 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 no. Gracias. No, no, no. No, 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 no. pero en el extremo de corte te dieron esto lo que varios vieron ahí lo que van a ver es un empezar van a ver bueno todos los partners de la conga una introducción para compartir la actividad y tal esto solamente compone las tres prácticas que se hacen con CAIM es decir caracterización de los silicón pie el detector de muones y la parte de espectroscopía gamma si van a la parte del menú entonces ahí tienen las tres prácticas pues en principio cuál es la idea supongamos que vamos a hacer la primera que es la espectroscopía gamma entonces aquí lo que van a tener de nuevo es prácticamente la misma información que tendría en el github solo que tiene una forma más bonita digamos entonces aquí por ejemplo si le damos salir aquí tienen tres cosas la fuente reactiva el digitalizador y la fuente eléctrica si quieren saber algo por ejemplo la fuente reactiva le dan directamente si quieren darle si le dan en el ver más cierto lo que van a tener es todas las fuentes en el costado o sea aquí aquí tenemos las fuentes y acá tenemos el espectro que genera cada una de las fuentes para que sea un poco más un poco más didáctico y luego pueden en este costado seleccionar la fuente que desean ver y ahí les voy a mostrar cómo es la reproducción de cada uno de los espectros esto es lo mismo que deberían reproducir luego en el laboratorio entonces ahí lo está haciendo el espectro es en ADC la escala horizontal es ADC si si le das acá en cambiar fuente esto tiene un problema tiene un problema que ya hemos detectado y es que a mí en mi celular al menos como yo tengo un protector casi no me funciona si cambiar fuente pero no sé si a ustedes le tiran dale abajo a verla secuencialmente acá por eso no funciona pero yo sé que funciona ya lo hemos probado pero mi celular siempre tengo en mi problema pero si le das atrás vuelves por ejemplo lo siento ¿por qué? porque suele ser ya la N ¿no? y de GAL es 500 no lo sé eso no lo sé y aquí lo que les decía es si le das en el ok en el icono este vas a tener la opción para conectarse o no entonces si le dan clic acá en el menú van a volver directamente y ahí vuelven directo a la anterior entonces acá pueden ir por ejemplo a decir con pie van a ver más o menos lo mismo salir y acá pueden ver cada uno de los instrumentos ¿sí? se le pueden girar por ejemplo esto hay otra razón por la cual hicimos esto desarrollamos esto es porque típicamente los estudiantes cuando acceden de forma remota no ven la instrumentación no existe a veces les ponemos una cámara pero solamente ven una pantallita y le dan ahí tiki 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 lo más teórico le dan a todos los botones que encuentran son más racionales digamos pero al final todos encuentran en el camino para hacer la detección ¿sí? bueno esta es la idea que nosotros quisiéramos o deseáramos es que en el futuro ustedes al menos se tomarán el tiempo de revisarla de jugar un poquito y sea lo que sea que les parezca no lo digan porque sabemos y entendemos que esto necesita mejoras ¿sí? ¿cómo sabemos que necesita mejoras? en la medida que el usuario la usa valga la redundancia si no la usa nadie pues va a ser algo que va a ser lindo punto simplemente gracias preguntas una pregunta que no tiene nada que ver ustedes que han trabajado con los KitKat ¿habría alguna ventaja de tener dos KitKat en un mismo sitio? ¿puedes hacer otro experimento? por ejemplo coincidencias no de lo que hemos conversado el justo el problema de KitKat es que son software separados no puedes no puedes abrir hacer cosas haces lo que te dicen y no más el trabajo que ha hecho el kit es impresionante por haber puesto todo en modo que tú lo puedas lo puedas inclusive abrir con este con este tipo de tecnología porque el fabricante estaba hecho para que tú vayas del laboratorio con tu computer con Windows y hagas esto 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 y esto en paz nosotros en principio queríamos conectarnos directamente sin usar este W Service para llegarles pero no hay forma ellos hablamos directamente con los de Kain y dijeron no y estamos en proceso de cambiar el software que puede durar un par de años según sus palabras la otra forma era inversa para hacer algo imposible con la bien con la más calma creo que a lo que José se refería era si es que valdría la pena ampliar los experimentos que tienen Kain al respecto he tenido una sugerencia que valdría la pena si es que es posible adquirir o ampliar los experimentos a lo que es coincidencia porque Kain tiene los detectores para conectarlos a las FPGAs para hacer coincidencia eso y buscar por ahí alguna otra cosa más que nada ampliar la cantidad de experimentos que se pueden hacer con los mismos equipos que tenemos y con una inversión mínima por otro lado lo que estaban comentando de poder hacer el control si es posible el problema es que tomaría muchísimo tiempo porque Kain Kain nos da toda la información para conectarnos a través de una DLL pero meterse a programar eso puede tomar años no es práctico ellos solamente saben cómo hacerlas lo que dice Oscar es que en realidad estos dos el digitalizador y la fuente son genéricas para un montón de otra instrumentación que también tiene Kain que te cuesta mucho menos si ya no vas a comprar la maleta vas a comprar solamente un par de instrumentos para hacer otro laboratorio eso es lo que trae el handbook este de ellos que te promete 200 experimentos y nosotros hacemos 10 porque en cada práctica realmente es como 3 partes entonces ahí no haces una sola práctica para retomar el comentario tuyo antes cuánto faltaría para publicar esto como lo que decía Manuel yo te decía que 80% porque realmente yo creo que la conga no ha ido en esa dirección esa es la dirección más del desarrollo al final en las conversaciones nuestras una de las cosas que al menos mi conclusión es que una experiencia de laboratorio remoto es una experiencia de escritorio remoto entonces es dar la la conexión al equipo que controla el equipo después cada fabricante o sea en la medida en que tú tengas fabricantes que tengan hardware que lo puedas controlar en una PC en el mesón de laboratorio nosotros incluimos eso en la experiencia nosotros estamos en la última milla nosotros estamos en la parte donde la gente entra y nuestro acercamiento es más curricular pues más como como armo la experiencia docente alrededor de la parte del teléfono es fundamental porque los estudiantes de la conga son terratenientes pero esencialmente terratenientes pero yo interactúo con muchos estudiantes que su única herramienta docente es el teléfono entonces hay estudiantes que te pueden decir yo prefiero usar la computadora y yo tengo estudiantes que dicen yo preferiría usar la computadora pero solo tengo el teléfono entonces tiene que haber digamos el acceso al teléfono realmente es poderoso y es en ese caso y una discusión importante que hemos tenido aquí al presentar esto es que la preocupación importante es la seguridad es la seguridad es el problema de darle al universo entrada a una máquina que está conectada a la red de la universidad entonces eso es una discusión interesante es un problema que hay que resolver hay que tranquilizar a la gente con eso en particular nosotros claro yo igual eso al final lo cubre el docente que está ahí desconectar otro y uno siempre está ahí las dos horas pero yo más bien quería hablar de la Elvis por ejemplo que la primera parte del laboratorio de instrumentación que a mí me parece muy linda pero es eso solamente linda porque para los siguientes para el futuro yo pienso que es mucho mejor comprar la instrumentación de Digilene por dos razones la primera porque el laboratorio en el cual te queda el instrumento de Digilene ya te queda el instrumento que puedes usar para otro tipo de cosas la Elvis tú vas a cuidarla que no se envolve demasiado y que ojalá al siguiente año vuelva y funcione perfecto tal como funcionó el año pasado uno y dos el estudiante cuando como accede directamente al panel en Digilene accede directamente al panel del osciloscopio aprende a usar el osciloscopio entonces ahí si aprendió algo que luego va a usar en un laboratorio en ningún otro laboratorio va a usar una Elvis nunca mientras que si ahí se aprende a tocar el osciloscopio a hacer un autoset a revisar a cambiar la escala de un lado o la escala del otro que eso hay que aprenderlo eso me parece que para el futuro es mucho mejor acceder a esos a esos instrumentos que en el cuadro se compraron porque tocaba porque no había otra opción pero yo lo digo porque yo armé los de Yachay y yo dije yo por qué no tengo esto yo le dije a alguien yo por qué no tengo esto y yo no porque es mejor la Elvis y yo ah bueno pero para el futuro pero ese es un retorno a experiencia claro sí uno se equivoca aprende hay que caer no no es que en términos educativos es muy buena la Elvis claro pero lo otro lo usas en lo que quieras exactamente exactamente cuando lo piensas en términos de inversión efectivamente y de construcción de capacidades eso construcción de capacidades eso cuando se hace el experimento con la aplicación ¿cómo accedes a los datos de la de la no claro cuando uno se conecta finalmente al experimento de verdad ahí tienes una parte en la cual guardan los datos dentro del computador en el que puedes tirar por ahí o sea el computador en el computador local guardan los datos pero luego los puedes traer de la misma de la misma en la misma en tu repo no 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 te tienes en internet el mismo W Service te permite extraer los datos a tu dispositivo local ya sea a tu computador o ya sea lo que pasa que en el teléfono tienes herramientas de claro pero lo que ya quieres es que está bien claro es una pregunta ¿cómo hago yo después de traerme los datos si estoy en el celular? te cae el celular a la descarga del celular lo puedes volver a traer y el otro método es el que dice el yo ahí mismo me conecto a internet y me los envío o me los subo al repositorio que tengo en el guido me los envío al correo o algo así y típicamente la gente termina antes de ver el correo pero eso es un problema porque si debería o sea debería la persona tener una cuenta de GIT de GIT pero que se conecte y lo mande de una vez así queda todo subido en una sola sí sí es que el problema con los datos no sí esa esa es la otra o sea el problema es que siempre hablamos de repositorios pero no hablamos de repositorios de datos entonces todo el mundo hace los laboratorios y todos los datos de todos los laboratorios quedan en los computadores y la persona que lo hizo a mi experiencia se hace los datos de todo el mundo para poderlo en el futuro o sea y que haya sí o sea no todo el mundo o sea por ejemplo las personas que no tienen un celular un computador o sea es más fácil que tú obtengas un acceso a un repositorio de datos en donde se suban tus datos y tú accedas de forma global a eso sí tenemos mi lab tiene un repositorio de datos sí tenemos pero pero sabes que además de eso yo le he preguntado a otro punto explícitamente y es el tiempo ¿qué es lo que pasa? como tienen dos horas y al principio como todos cuando estuvimos en un laboratorio no sabemos qué toca hacer en el equipo 1 uno empieza hasta que coge el hilo cuando coge el hilo llevas 45 minutos en el laboratorio tienes dos horas para hacer las medidas y algunos de los otros son un poco extensos entonces cuando llegas a las dos horas tienes que hacer algo ¿qué vas a decir tú? te lo mandas al correo en 30 segundos y quizá haya que aumentar la ventana a tiempo que se accede a ellos por eso era que en un momento como nosotros estábamos pensando en que la gente entrará libremente o sea sin nadie viendo el uso del PC pues es que nos ponemos nerviosos lo que pasa pero claro si yo te digo ven de 8 a 12 haz lo que quieras o en mi caso yo soy está ahí pendiente pues yo de 8 a 12 hago de 8 a 10 y de 10 a 12 ¿cierto? si me toca estar tres horas y tengo tres cursos nueve horas en un día ahí se complica pero quizá si haya que darles al menos 30 minutos más para aliviar el tiempo voy a poner un director para una vez te arrastra ya y después te lo bajas te lo bajas localmente al equipo y después te lo arrastras en la caja decide pero espera espera no o sea algo que veo en todo esto en el laboratorio cuando yo no hice estos cursos de instrumentación concha es que claro no o sea al estudiante no hay tanto peligro de romper el equipo ¿no? de sobrecargarlo está de allí en la cara ahora ya depende del equipo depende del estudiante ah ok y ya en ese momento ¿no habría alguna forma de limitar el rango? o sea sí de limitar el rango ya sea de no sé de la fuente de poder de limitar el rango pues para que no ocurran esas malas por eso por eso por eso no está ahí viendo cuando se ponen demasiado creativos yo lo saco y les digo ya pasó esto espera yo te vuelvo a crear igual por ejemplo por ejemplo no te deja pasar el alto voltaje de cierto rango de 75 volts o algo así ahí no te deja o sea cuando tú lo pasas te pones rojo y te dicen no lo puedes hacer y una pregunta ¿hay alguna forma por ejemplo si o sea suponte que tú uno se está así viendo y tienes que ir al baño y cuando llegues te quemaron el equipo ¿hay alguna hay alguna alarma que una alarma que pueda alguien que mira hay muchas maneras estás hablando tú como usuario suponiendo que yo soy el usuario y no yo estoy haciendo la práctica pero bueno el encargado se va no no pero es que lo que dice Diego es cierto caen particularmente pero también te cobra caen tienen muchas seguridades internas que no te dejan hacer cosas o sea no te dejan dañar el equipo ¿sí? eso es lo que también te cobra acá en términos de esto educativo quiere decir que no te voy a dejar hacer un montón de cosas y yo me voy a preocupar por eso por ejemplo los cables tienen una sola forma de conectarse o sea si lo intentas meter de la otra manera no puedes directamente entonces los daños los podrían hacer más utilizando el equipo moviendo mal el cílico el pie dejando caer claro también hay que esforzarse ¿no? porque también tiene una protección o sea para dañarlo hay que ponerle onda pero en cierta medida está bastante hecho para que no suceda nada y para que tengo Jennifer que quiere probar pueda probar bien libremente y hacer cosas y conectar y tal y juegue y está bien está bien un poquito con lo que decía Jennifer que es interesante el hecho de que si habría no tengo los detalles pero si cuando tú haces tu informe de laboratorio haya un modo en que se haga una conexión directa a tu informe de laboratorio con los datos que usaste o sea que ahí eso es más o menos directo cuando haces el informe de laboratorio ya vas a tener los datos en Dataverse y cuando escribe tu informe si lo haces en MD pones el URL a tu set de datos pero de verdad hay gente que hace la parte de análisis pasando por el móvil si entonces le tienes que dar una cantidad de funcionalidad ahí no eres está muy limitado no 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 es que después no 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 ellos llegan hacen toda la práctica la hacen eso lo entienden no no de la manera si lo hacen en el computador del amigo son tres los tres lo podría hacer claro porque eso está eso es asíncrono la nariz sí es asíncrona claro toma los datos de 10 a 12 y después hace su informe hace su informe después se puede se puede realmente puede ahí ahí Cristian tiene un problema de hardware pero gracias estoy sufriendo acá pero lo haremos clic también pues la probabilidad de que eso termine es que tiene una sola manera de abrir la estaba abriendo por detrás yo no hice este módulo pero lo logré ahorita en este año en donde están los aparatos o sea si uno accede online pero donde están me imagino que hay alguien haciendo mantenimiento físicamente están físicamente están en Luis está también está en Guadal pero están en los cuatro países de la en tu casa en tu caso María en tu caso María tú podrías ir tú particularmente podrías ir y trabajar en el instrumento tú podrías hacer eso ¿cuál es el asunto? el asunto de nuevo es hay gente de la universidad del Tolima no pertenece al consorcio esa persona no tiene opción tiene que conectarse o tú vives en Caracas pero dejas de vivir en Caracas te vas a Mérida pero sigues trabajando en la conga vas a poder acceder al instrumento claro los que los que viven trabajan y están en la universidad en la cual tienen la instrumentación la opción uno es ir directamente al laboratorio es una mejor experiencia bueno yo no creo así no sé Steven y de lo que fueron los dos primeros estudiantes que lo han hecho ahí porque el año pasado todavía tenemos un poco de pandemia en el caso de Daniel él sí lo hizo remoto todo Daniel bueno fue un experimento porque todos experimentábamos fue la primera vez que hacíamos esto entonces Daniel es más experimentos sí entonces con Karen de todos los casos estamos muy limitados en la creatividad pero efectivamente con otros instrumentos podríamos pensar en cosas en cosas que la gente puede hacer localmente pero otras cosas que la gente deba hacer que no sea local eso sería eso sería un valor agregado educativo que que lo que se le pide a a la gente hacer necesariamente lo ponga a interactuar con un equipo local pero también con un equipo distante para hacer algo de automotrización o algo así no le quede más remedio si podemos hacer algo así claro que sí una cosa para terminar un detalle no todas las universidades compramos un equipo por ejemplo nosotros en Ecuador no pudimos comprar el equipo para hacer la PET porque nos pedían ciertas puentes radioactivas y en Ecuador comprar una puente radioactiva es mejor de clase terrorista que tiene y tiene menos trámites que hacer y entonces no lo hicimos entonces por ejemplo para nosotros es fundamental poder conectarnos con Colombia con Venezuela que tienen esos tipos pero claro lo que lo que lo que es importante resaltar de esta experiencia es que se ha hecho un esfuerzo muy fuerte para que el hecho de que tú vayas al laboratorio y la experiencia o que lo hagas en tu casa sea didácticamente equivalente también hay gente que trabaja y no puede ir al laboratorio en Colombia encontramos una manera de no ir preso con la fuente es que descubrimos un proveedor que tiene todo aceitadito para importarla y entonces ya tenemos toda la fuente así que puede haber si en Ecuador ese proveedor existe o un proveedor o preguntarle a nuestro proveedor si conoce el proveedor no, no, no el problema es que tenga resuelta la importación de material radioactivo claro pero de forma legal claro 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 entonces bueno si no hay más preguntas vamos a seguir porque Oscar entonces por favor es tu turno justamente estamos conectando porque Oscar va a hablar porque vamos a ver cómo poder hacer esas experiencias tal vez de otra forma ¿no? tal vez de otra forma siempre innovativa bien ¿cómo se llama la tuya? ¿desarrollo? esa y si pulsa arriba a la derecha la doble flecha esa pulsa ahí estamos transmitiendo esto por zoom pues no sé no se lo estamos grabando pero entonces hay que ponerlo a compartir si no no se va a escribir a la pantalla entonces les presento Oscar Bantuano él es trabaja en la San Marcos de Lima Perú pero también el Instituto de Nuclear Peruano y ha sido un equipo como Ronaldo al Inter entonces le dejo para que nos hable sobre el Instituto de muchas gracias por la gentil invitación bueno yo tenía que tengo que seguirme a los 15 minutos que me otorgó Dennis ojalá que pueda porque realmente hay muchísimo que hablar y como ustedes verán yo vengo acá tengo la propiedad de la dualidad por un lado hablo muchas veces en mi faceta en mi versión San Marcos pero otra vez tengo que hablar en mi versión de como investigador del Instituto Peruano de Energía Nuclear he tratado de poner acá algunas cosas de las que vamos a hablar experiencias exitosas en el tema de la instrumentación nuclear lo he puesto como para educación superior para enmarcarlo un poco dentro de la formación de estudiantes dentro del programa de la conga pero no necesariamente está restringido a eso y por otro lado también he tenido que restringirlo a las aplicaciones nucleares para nuevamente estar dentro del marco de la temática porque si voy a hablar un poco de las aplicaciones que no tienen que ver con energía ionizante pues tendría un mundo de experiencias y podría hablar tres o cuatro horas acá de cosas que hemos hecho porque lo que Manuel comentó de que esto de hacer instrumentación para aplicaciones científicas o formación de estudiantes en las carreras de ciencias es algo nuevo sí pero es algo nuevo que tiene 30 años hace 20 años atrás yo tenía colegas con los que trabajaba en el IPEN que ya hablábamos de esto de armar nuestros propios instrumentos y hemos armado instrumentos en nuestros tanto en el IPEN como en San Marcos es más San Marcos y la UNICE han nutrido de la experiencia que hemos ido ganando en esto que nosotros denominamos desarrollo de instrumentación sostenible de costos sostenibles y eso es lo que vamos a comentar hace un momento curiosamente uno de nuestros mentores uno de los que nos incentivó bastante no sé si alguno usted lo conoce un doctor en física que trabaja en este momento trabajaba en SACLE en la parte óptica y él es el que nos incentivó hace 25 o 30 años atrás introduciéndonos al desarrollo de nuestros propios instrumentos como una manera de ver darle sostenibilidad a los laboratorios entonces de eso quiero comentarles ahora un poco la experiencia empecemos por la problemática ¿cuál es el problema? este es un problema transversal a toda nuestra digamos a toda nuestra realidad de países de Sudamérica y de Centroamérica esto obviamente la realidad en Europa es diferente y en Estados Unidos también ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? para empezar no podemos brindar una formación superior adecuada si es que no tenemos eso en la parte experimental obviamente si no tenemos equipos o instrumentos adecuados fundamental es decir no podemos hacer un curso de física experimental si no tenemos los instrumentos no puedo hacer un curso de instrumentación si no tengo instrumentos no puedo hacer un curso de física de radiaciones sin instrumentos pero ojo curiosamente yo he encontrado y esto es una crítica una autocrítica a nuestras universidades cuando yo ingreso a San Marcos hace poco más de casi 20 años encontré que se editaban cursos de física nuclear 1 física nuclear 2 física de reactores física de reactores física médica interacción de la radiación con la materia y cuando salían los estudiantes de la universidad nunca había agarrado un detector entonces eso es un poco contradictorio porque formar alguien desde el punto de vista teórico y decirle que todo esto sirve pero que nunca haya tenido la oportunidad de agarrar un instrumento y que no tengan idea de lo que es la estadística de la medición de las radiaciones porque nunca hicieron el experimento el número uno la madre de todos los experimentos en la parte nuclear y en la parte de radiaciones o de partículas es la estadística es fundamental entonces por eso es que necesitamos la instrumentación para formar capacidades experimentales por otro lado también si nos vamos al campo de la investigación el desarrollo y la innovación necesitamos evidentemente también los instrumentos y estamos haciendo parte experimental en nuestro caso en particular nuestro principal problema es a veces no tener los instrumentos para explotar los neutrones que salen del reactor en el cual nosotros trabajamos eso ya es un problema entonces esto nos dice que tenemos un déficit importante en los que son instrumentos para la difusión de las aplicaciones nucleares para la formación de especialistas en tecnología nuclear tecnología de radiaciones y relacionados y lo pongo acá altas energías para enlazarlo con la temática de la conga y este es nuestro principal problema y es una realidad y dentro de un momento vamos a hablar de los equipos de Kagen también muy muy tangencialmente los equipos o los instrumentos que proveen los proveedores que valgan la orden a los proveedores comerciales son para empezar costosos es decir en términos de adquisición ya son costosos pero son mucho más costosos todavía en términos de los costos post venta porque en nuestras realidades cuando compramos un instrumento siempre decimos ya compré el instrumento y pienso que el instrumento va a funcionar de acá 10 o 20 años sin ningún tipo de intervención cuando suceda a los 3 o 4 años que tuvo una falla mínima o puede haber tenido una falla grave y no tenemos forma no tenemos el presupuesto no hemos previsto el presupuesto porque además en nuestros presupuestos reducidos yo puedo durante el primer año tener un presupuesto para mantenimiento preventivo pero por alguna razón me gasto el presupuesto porque no hay otras prioridades y resulta que el siguiente año falla el equipo o no le hice el mantenimiento preventivo y dentro de 3 años termina fallando igual entonces es un problema muy complejo en nuestra realidad sobre todo para la parte de la instrumentación científica eso nos lleva a una dependencia tecnológica es decir es una dependencia tecnológica terrible de proveedores que ofrecen productos tecnológicos porque lo que nosotros compramos no es tecnología es un producto tecnológico porque la tecnología no nos la venden la tecnología o la desarrollamos o la investigamos nosotros por muy sencilla que sea si desarrollamos una tecnología básica como lo que estamos haciendo en la conga ya es una ganancia fundamental estamos adquiriendo conocimiento que nos va a permitir reducir el margen el margen de la dependencia tecnológica todo esto de la dependencia tecnológica de comprar un instrumento que dentro de 3 años quiero que lo mejoren y el fabricante me dice no ya no lo mejoro porque ya ese instrumento está fuera de nuestro stock que ha sido dado está obsoleto que te parece mejor te vendo esta nueva versión y tengo que sacar todo lo que invertí y volver a sacar dinero y eso se repite es un círculo vicioso para nosotros virtuoso para ellos porque ellos siempre van a ganar y nosotros siempre vamos a estar desembolsando y eso refuerza nuestra dependencia y reduce nuestras posibilidades es una es una cosa muy es bien evidente y sobre todo los que hacemos desarrollo porque lo hago de desarrollo siempre me tengo que chojar con un grupo que es el grueso de personas me dicen pero para qué haces eso si al final ya lo venden pero para qué haces eso si al final no venden o qué dicen dame la plata ah no pero concíguela bueno yo consigo la plata para el instrumento ahora pero dentro de un año cuando necesite darle el mantenimiento o dentro de dos años cuando tenga que hacer un mantenimiento correctivo o lo más crítico cuando quiera hacerle un upgrade nada más mejorarlo o modificarlo para que haga otra cosa tampoco lo puedo hacer porque tengo que ir al fabricante bueno y no hay otra forma de romper ese círculo vicioso que haciendo desarrollo yo quiero mostrarles acá un ejemplo frustrante un ejemplo real que sucedió en San Marcos en el año 2019 2018 compramos esto ya que es un espectrómetro gamma fabricado por la empresa Spectrum Technologies que contenía o que contiene un detector pequeño de ioduro de sodio ya es bastante digamos es bastante útil tener un detector de estos y un pequeño espectrómetro que es una caja como ustedes verán cerrado donde está todo metido adentro es todo integrado este equipo lo recibimos si mal no recuerdo en el 2019 debe haber tenido un costo estimado de unos entre 5.000 y 6.000 dólares todo esto lo tengo estimado esto si lo sé porque nos han cotizado este equipo falló irremediablemente en el 2022 2021-2022 simplemente dejó de funcionar se usaba todo el tiempo es verdad se dejaba encendido porque estábamos haciendo radiometría con ese detector y se dejaba encendido todos los días con UPS estabilizador con todas las medidas de seguridad igual falló y dijimos bueno vamos a repararlo ustedes sacan la tapa y es una placa donde hay un montón de integrado donde ustedes no tienen la menor idea porque electrónica analógica ahí no hay se entra y es pura electrónica digital y quién va quién va a saber el firmware que está grabado dentro no hay forma cuando le escribimos al proveedor le dijo queremos repararlo no nos reparamos el equipo si quieres que venda otro y eran 3.000 dólares punto ahora lo usamos de pisa papel así es lo usamos de pisa papel y ahí lo tenemos guardado algunos colegas muy entusiastas y optimistas me dijo no lo vamos a llevar en Lima tenemos una meca de la electrónica es el Giro Parurro ahí reparan de todo pero estas cosas pasó como por 5 o 6 tengo ¿por qué voy a reparar esto? olvídate guárdalo y úsalo de pisa papel y ese es un caso real frustrante ahí lo tenemos si alguien algún día lo quiere ver cuando vayan se lo enseñamos para que vean y no se debieron hacer cosas que no se debieron hacer pero el proveedor es un intermediario puramente no, no, no no, no no, si había un intermediario en Perú pero nos comunicamos con la casa matriz en Estados Unidos y nos dijo que lo teníamos que mandar y mandarlo para que lo reparen nos salía más caro para comprar un equipo nuevo y para comprar un equipo nuevo si nos lo vendían a través del proveedor entonces y ya no teníamos este presupuesto lamentablemente que no es un presupuesto muy alto pero para nosotros en nuestra realidad tal vez sí y esta fue una experiencia frustrante ¿qué cosa es lo que proponemos o qué cosa es lo que proponemos en general para poder hacer y tratar de este reducir este problema es invertir recursos en una línea en líneas de desarrollo de instrumentación de distribuidas a satisfacer nuestras propias necesidades pero con nuestros propios requerimientos técnicos no los requerimientos que nos proporciona el fabricante sino que ustedes habrán visto lo que comentaba de Cristian de los equipos de CAEN o de la misma Elvis realmente es cubre nuestras necesidades porque puede cubrir la necesidad de un estudiante de electrónica pero nosotros tenemos estudiantes de física o de ciencias básicas entonces que no tienen la experticia de la electrónica de las tarjetas y el protoboard para solucionar un problema que digamos para un electrónico podría ser evidente entonces hay que ver qué cosa es lo que necesitamos por eso es importante evaluar bien cuál es nuestro requerimiento y el desarrollo nos permite solucionar o desarrollar valer la redundancia algo que cubra nuestro propio requerimiento y por otro lado nos permite mejorar nuestras capacidades formativas mediante el incremento del acceso de estudiantes investigadores a mayor cantidad de equipo y de laboratorios adecuados entre otras acá extraje solamente un par de ventajas importantes y este es un gráfico que yo siempre hago para cuando tengo que convencer a gente por el tema de hacer algo destinar recursos para hacer desarrollo es esto es lo que necesitamos para hacer desarrollo tecnológico o para hacer desarrollo en general multidisciplinarios o sea un tema de una interrelación multidisciplinaria porque necesitamos como ustedes habrán visto y ya hemos comentado necesitamos especialistas en ciencias básicas que son los que nos van a decir qué es lo que necesitan qué es lo que quieren medir cuál es el rango de medición qué sensibilidad cuáles son los límites el límite de detección el límite de cuantificación en qué rango de temperatura va a trabajar ellos son los que nos tienen que decir el usuario de ciencias básicas es el que nos tiene que decir qué es lo que necesita y las áreas de ingeniería son los que tienen que solucionar y darle la solución a través de un instrumento que descubra esas esas expectativas y en el tema de ingeniería estas son las tres patas sobre las cuales si falla una se cae todo lamentablemente se cae todo y eso es muy complicado tener las tres patas al respecto creo que debería ser un acuerdo dentro una de las cosas que yo sugiero es que no tratemos de que todas nuestras instituciones tengan las tres patas porque no se va a poder tratemos de no sé si ustedes conocen cómo hacen el tema de la fabricación de los aviones en Arbas un ala la fabrican en España o dos alas en España el fuselaje en otro lado los otros lados lo fabrican en Alemania y luego lo integran creo acá en Francia algo así deberíamos buscar las fortalezas de cada institución para que cada institución desarrolle la parte en la que es más fuerte y luego vamos a hacer una red en la cual saquemos adelante el tema de instrumentos instrumentos avanzados porque va a ser muy difícil tener las tres patas dentro de una sola dentro de una sola institución y entonces si nosotros queremos hacer esta este empezar a hacer o hacer una línea de desarrollo tecnológico o de desarrollo de instrumentación ¿debemos empezar desde el scratch? no simplemente no ¿y por qué no? por lo que les voy a mostrar algunos ejemplos algunos están relacionados con la conga pero digamos el grueso está relacionado con la actividad que hacemos que hacemos en el equipo esto es una de las cosas que ya tenemos 15-20 años haciendo o sea nosotros no necesitamos comprar espectrómetros gamma con detector o sea digamos no necesitamos comprar sistema de espectrometría gamma para detectores de centellero porque nosotros los fabricamos nosotros tenemos toda la tecnología desde el desarrollo electrónico ya no usamos protoboard es decir si armamos circuitos sencillos en protoboard pero no digamos un prototipo que va a funcionar así sea para un experimento no lo hacemos en un protoboard ya lo armamos directamente sobre tarjetas tenemos eso sí un laboratorio de desarrollo electrónico ya del cual San Marcos como la UNI se nutren a través de la colaboración con el IP por el cual nosotros fabricamos tarjetas de doble cara con agujeros metalizados dispositivos de montaje de superficie o sea ya tenemos una digamos tenemos equipos LPKF para eso y entonces hemos logrado tener un nivel de desarrollo razonable no digo muy bueno pero razonablemente bueno y aún así preferimos mandar a hacer las tarjetas a China porque el sistema nos lo permite fabricar nos permite fabricar un prototipo hoy o una corrección mañana pero la tercera versión ya la mandamos a fabricar el costo de fabricar estas tarjetas en China es baratísimo y el acabado es mucho mejor entonces por ejemplo todo esto nosotros lo podemos lo hemos ido desarrollando fuentes de alta tensión hay algunos módulos dependiendo de lo que queramos hacer alternativas que podemos conseguir módulos por 150 200 dólares en Digiqui hacemos el asamblaje fabricamos las cajas fabricamos los gabinetes hemos desarrollado una norma de interconexión para los datos y de la fuente y de la de la libertación utilizamos en algunos casos módulos de crema que cuestan 50 dólares o sea tener una tarjeta de preamplificador y un módulo convertido en recorriente a voltaje cuesta los 200 dólares y así eso lo podemos hacer si lo podemos hacer pero ya 100 dólares entre lo que voy a invertir en hacerlo invertir 100 dólares prefiero invertir 100 dólares salvo que lo tenga que integrar entonces si quiero compactarlo hacerlo pequeño hacerlo portátil en un dispositivo que entre en una cajita de cigarros de cigarrillos ahí sí tendría que invertir pero fuera de eso las tarjetas las compramos tenemos la ventaja de que si se malogran las podemos reemplazar incluso las reparamos porque son tarjetas relativamente sencillas este es un diseño nuestro es un multicanal que es el corazón de cualquier de cualquier sistema de espectrometría ya sea gama alfa beta o en general cualquier sistema para medición de energías el cual es un desarrollo nuestro para tasas de contagio media bajas con un tiempo de conversión de unos cuantos microsegundos pero es lo que necesitamos o sea para qué vamos a invertir en un multicanal que si yo voy a decir por ejemplo un multiport de camberra con cuatro entradas cuatro mil canales súper rápido que me cuesta 30 mil dólares cuando puedo desarrollar algo para mis propias necesidades en el laboratorio para enseñarle un estudiante espectrometría gamma para que pueda ver el pico de aniquilación para que pueda ver el borde de la meseta de compton para que pueda ver un fotopico no necesito tener un detector de centelleo que me puede costar mil quinientos dos mil dólares y un multicanal que me cuesta veinticinco mil no tiene lógica no tiene sentido no hay un equilibrio entonces estas cosas las hacemos acá por ejemplo tenemos una vista de todos los módulos esto todo ha sido construido entre el IPEN con la universidad lo único que no construimos y que no podemos construir lamentablemente es el detector el tubo detector si no porque es el fotomultiplicador con el cristal centellador pero también tenemos alternativas una de las grandes cosas que yo le comentaba a Denis hace un mes atrás que tuve la oportunidad de estar gentilmente invitado en la universidad de San Francisco de Quito es la apertura comercial que tenemos en Perú la apertura comercial que tenemos en Perú a mí me permite comprar esos detectores por ejemplo en Ebay a un precio de ciento cincuenta dólares más el envío y por debajo de doscientos dólares no pago impuestos entonces esos detectores son comprados finalmente del bolsillo del investigador una práctica que no es muy común pero que tenemos algunos tengo algunos colegas que compartimos esa filosofía de invertir un poco de nuestro propio bolsillo para mejorar nuestras propias capacidades entonces todo lo que ustedes ven ahí ha sido fabricado de alguna todo ha sido ensamblado obviamente utilizando algunos componentes que se compran como esto de acá yo puedo fabricar una fuente de alta pero para lo que cueste en el tiempo que me voy a demorar no vale la pena pero cuánto cuesta una fuente de alta tensión órtica o canberra que son los estándares estamos hablando de siete mil ocho mil dólares comparado con doscientos dólares que lo compro en DigiQ luego lo ensamblo lo pongo en una cajita y me funciona perfectamente y luego acá tengo por ejemplo con este mismo equipo ahí está la fuente este es el espectro de cesio todo fuerte del cual voy a hablar pero un momento que también es otro como ustedes verán acá hay parte de electrónica acá hay parte de electrónica porque esta tarjeta sí ha sido fabricada por nosotros esa tarjeta está adaptada la tarjeta electrónica acá también ha sido fabricada por nosotros el ensamlaje también las cajas han sido fabricadas en un taller de mecánica por eso les decía es importante la parte del prototipado electrónico y la parte del trabajo de mecanizado que puede ser aditivo o sustrativo hay cosas que se hacen con impresoras 3D hay cosas que necesitamos de todas maneras técnicas sustrativas ya sea con tornos o fresadores y la otra pata es el software de lo cual voy a hablar dentro de un momento porque ahí hay muchas variantes y hay algunas opiniones personales que tendríamos que conversar en todo caso ese es un ejemplo de las cosas que hacemos esto es lo que tenemos mejor establecido es una de las cosas que podríamos sacar provecho saca provecho SacMarco saca provecho la UNI la conga también se ha beneficiado porque hemos utilizado esta misma cadena que he dicho si de paso creo que esto está instalado en el laboratorio de mi casa en el taller que yo uso en mi casa y fue este software que se utilizó para las sesiones remotas de la conga o sea usamos los equipos de CAEN pero también utilizamos esto para que pudieran comparar porque no sé si ustedes recuerdan los equipos de CAEN no tienen centelladores de yoduro de sodio tiene yoduro de cesio BGO y ortosilicato de lutecio de hitrio pero no tiene yoduro de sodio y yoduro de sodio es el más comercial lo que más encontramos en el mercado entonces es importante poder hacer una comparación de resolución de eficiencia de detección cosas así o eficiencia geométrica porque son detectores de diferentes tamaños otro ejemplo de cosas que también hemos hecho ya con esa experiencia hemos logrado fabricar espectrómetros alfa utilizando diodos pin de ventana desnuda que se pueden conseguir en ebay y podemos entonces podemos hacer análisis de muestras de uranio por ejemplo claro hay que manejar acá todavía hay un problema hay que tener la parte de la radioquímica que no es sencilla pero en ese momento teníamos gente que trabaja en radioquímica para que se la electrodeposición de la de la de la muestra de uranio en el disco de de platino perdón en el disco de acero inoxidable que luego se somete al espectro y se pueden obtener acá los los picos estos son los picos de una muestra patrón de una fuente patrón entonces esto es resultado también de lo que hemos hecho hace poco a una universidad le hemos construido una cámara de vacío con un detector este barrera de superficie tenían el detector botado o sea lo tenían ahí decía bueno yo tengo el detector yo sé para qué sirve pero no tengo la cámara de vacío no tengo la no tengo el preamplificador no tengo el amplificador no tengo la fuerte no te preocupes dame el detector y nosotros le construimos toda la electrónica y el sistema mecánico con el sistema de vacío para que puedan utilizar entonces hay una hay un trasvase de conocimiento entre todas estas instituciones que también yo creo que podría como parte de la del trabajo que ustedes hacen también nutrirse de esto este es otro ejemplo de un equipo que también hemos desarrollado fíjense que los módulos son los mismos los módulos son los mismos lo único que cambia es el sistema de detección que es finalmente lo que importa como yo siempre le digo a mis alumnos a mis colegas cuando vayan cuando vayan a darle debajo a un equipo siempre avísenos antes de mandarlo a la almacén porque ustedes me avisan nosotros vamos le sacamos todo lo que vale que generalmente es el sensor o el detector y después lo demás lo bota porque la electrónica se bota pero el detector el sensor eso es lo que vale de un equipo es lo que más vale de un equipo es oro puro tener un sensor tener un centellador qué sé yo tener uno de estos dios es oro puro porque la electrónica la puedo hacer pero el sensor no esto por ejemplo es el ejemplo de un medidor de radón por conversión natural de aire utilizando deposición electrostática de la progenie esto ha sido también motivo de una publicación y es una línea de investigación que estamos manejando y bueno acá viene el otro problema el tema ya hemos visto la electrónica hemos visto la mecánica el tema del software de usuario porque hablaban de este tenemos a veces uno hace un programa para controlar un equipo y claro tiene líneas de código sale todo en columnas en un archivo de texto eso es motivo de discusión yo les voy a contar aquí la experiencia que tenemos la experiencia que hemos ganado en el IP cuando nosotros hacíamos eso hace 25 años atrás y teníamos un instrumento teníamos un instrumento y le decíamos al usuario mira acá tú te conectas al instrumento te va a salir un archivo .txt ese archivo .txt lo jalas a Excel de ahí haces tu gráfico calculas los picos calculas las posiciones y a partir de ahí ya está nunca lo usaba y si yo tengo que hacer eso en la universidad por ejemplo sí porque el estudiante lo tiene que hacer porque si no no le pongo la nota o sale jalado pero si yo tengo que si yo tengo que darle a un usuario final un producto y le doy eso no me lo va a consumir o sea el equipo no solamente tiene que funcionar bien tiene que verse bien el equipo la cajita pero además el software tiene que ser amigable al usuario tiene que ser sencillo para que el usuario lo pueda no sencillo en el uso pero sí en la forma de utilización o sea es un software que es complicado en lo que hace pero para el usuario tiene que ser sencillo tiene que ser visualmente atractivo visualmente atractivo y eso es lo que vemos acá pero y ahí viene la mala noticia yo no he encontrado ni tengo un grupo de gente que trabaja el desarrollo de software yo no he encontrado una solución open source que compita con las soluciones comerciales eso sí a tal punto que yo me he encantado por soluciones comerciales porque bueno me compra las licencias que no son caras entonces me compra el mantenimiento anual de la licencia y en este caso en particular yo acá no hago propaganda para ninguna empresa en particular pero yo me he especializado en programar en Delphi utilizando herramientas de embarcadero pongo algunos widgets para hacer cosas gráficas como estos acá yo paso el yo paso el mouse puedo hacer zoom puedo reducir le puedo hacer clic me va cambiando todo esas cosas hemos hecho como desafíos con algunos colegas que son expertos en Python con Qt y todas esas cosas hazme esto y no han podido y no han podido entonces esa parte del software de usuario y la facilidad de utilizar para los estudiantes o el usuario final si es un tema de discusión porque ahí vamos a encontrar varias variantes entre ir por la variante de open source e ir por la variante de los productos comerciales y eso sí me temo que no la solución es sencilla porque va a haber gente que va a decir también usemos la VIEW cosa que yo particularmente con la VIEW no tengo nada en contra de National Instrument pero no me dicen National Instrument es como cuando entra el diablo a la iglesia y pone el agua en agua bendita con National Instrument no me he llevado bien nunca esa es la verdad son herramientas muy caras que no hacen realmente en mi opinión no hacen lo que o sea no merita el pago para lo que obtengo de National Instrument esto es mucho más económico y me sirve bastante bien pero eso es un motivo de discusión entre la variante open source y la variante comercial y quería bueno hasta ahora hemos hablado todo desde el punto de vista de la presencialidad todo lo que ustedes están viendo desde el punto de vista presencial ¿qué nos espera? ir más allá de la presencialidad y ahí viene un poco ya la experiencia de la pandemia en la pandemia teníamos que hacer los experimentos porque no quedaba otra y entonces utilizamos esto de las herramientas remotas perdón el escritorio remoto pero para tener un escritorio remoto tenemos que tener el software y el software tiene que ser amigable nuevamente el estudiante tiene que poder entrar y está bien entra el escritorio remoto pero tiene que tener un software que sea amigable y ese es un software que construimos por ejemplo para el experimento más simple de todos estadística de contagio ustedes ven acá una tarjeta pequeña que cuesta 30 dólares en China con la fuente radioactiva una pequeña tarjeta arduino y un software que es más o menos amigable este es el experimento que los hicimos con la conga nos conectamos ahí y es más soy sincero yo no estaba cuatro horas en la computadora le decía ustedes entran hacen todo le ponen click empiezan a contar y listo cualquier cosa me avisan me llaman me mandan un whatsapp yo no iba hasta cuatro horas en la computadora me decía no se preocupen no se van a lograr nada porque ese es el otro gran problema en los instrumentos comerciales o los que fabricamos es muy difícil malograr los que un estudiante los malogre se malogran cuando están guardados porque hay una hay una tendencia en algunos colegas de decir no hay que tenerlo guardado porque los alumnos lo malogran el alumno malogra el instrumento el instrumento si se va a malograr se malogrará porque le tocaba malograrse puede haberle tocado que estaba el alumno puedes haber estado tú o estaba guardado se malogró no se malogró porque el alumno lo manipula el instrumento se va a malograr si hay mala fe si golpean el detector si meten un cable en contra donde no debería ir que se rompa la puntita porque lo doblaron que doblen el cable que le hagan un nudo o sea mala fe sí pero contra la mala fe no hay nada o sea no importa todas las normas de seguridad que tenga si alguien lo quiere malograr lo va a malograr pero los estudiantes no malogran los instrumentos cada quien tiene eso de que no pueden subir más allá de 65 voltios para no malograr el Silicon PM cuando nosotros hacemos estas cosas el estudiante tampoco puede elevar más allá de los 1000 voltios para controlar un fotomultiplicador porque si tengo integrado el hardware con el software el software también le pongo la llave para que no lo pueda hacer entonces todas esas cosas se pueden restringir al estudiante siempre y cuando hagamos el hardware y también hagamos el software para que puedan comunicar si le pongamos esos constraints para que no pueda para reducir el riesgo pero aún así si el estudiante lo quiere malograr lo va a malograr o sea puede entrar a la computadora y borrarme el software el programa nada más borra el programa ejecutable borra la papelera de reciclaje y listo se acaba inutilizada la computadora hasta que venga alguien y lo reponga entonces hay que ver el punto de equilibrio y el punto de mi experiencia profesional en tantos años nunca un estudiante me ha malogrado un instrumento y ojo que yo a veces los dejo y me voy porque yo si soy así no suelo estar ahí como papá detrás del alumno esto es así pones acá mueves acá conectas acá eso sí no muevas el detector porque lo puedes golpear y nunca ha pasado nada nunca ha pasado nada bueno a mí en particular en mi caso pero esto está bien el escritorio remoto funciona bien siempre y cuando tengamos una interfase en la cual lo único que hacemos es visualizar solamente visualizamos o le damos clic por acá o clic por allá y hacemos una función que la puede hacer directamente en electrónica el problema está en cuanto ya tenemos que automatizar el experimento es decir tenemos que poner actuadores por ejemplo para mover la fuente con el detector para insertar un atenuador en el medio para hacer un experimento digamos de atenuación o por ejemplo poner dos fuentes juntas primero una luego la otra y luego las dos juntas para medir tiempo muerto entonces ahí ya se necesita una manipulación mecánica o sea ya tiene que haber alguien en el laboratorio para la que lo haga y entonces sobre eso también tenemos una propuesta que es un proyecto que hemos planteado en San Marco que ganó financiamiento y que estamos desarrollando más o menos es algo así aunque no es nada no es nada complicado tampoco esta es una plataforma de experimentos de física básica para física nuclear en la cual tenemos algunos parámetros como creo que podemos ajustar la distancia fuente detector podemos insertar atenuadores en la línea entre el detector y la fuente y podemos cambiar las fuentes de manera totalmente automatizada pero eso requiere un sistema de control o sea requiere actuadores requiere servos requiere usillos o sea este sistemas de movimiento lineal una serie de cosas entonces eso también se puede hacer si está integrado dentro del software pero siempre desde el punto de vista del escritorio remoto ya siempre desde el punto de vista del escritorio remoto pero si queremos hacer ya algo más este más amplio tenemos que pensar en algo así una arquitectura cliente servidor o una plataforma hecha en internet al respecto de varias opciones ya Cristian les ha mostrado una yo no he incluido acá algunas cosas que hemos avanzado pero por ejemplo nosotros también tenemos ese problema a la hora de hacer experimentos con nuestro redactor y lo que hemos optado no tengo en este momento acá bueno si les puedo dar entre un momento si ustedes quieren podemos ver la plataforma que hemos desarrollado que no la tengo acá en la pero lo puedo poner nosotros estamos trabajando al respecto por ejemplo con IoT Internet de las Cosas o sea basado en eso un servidor privado virtual donde montamos un servidor IoT montamos un protocolo MQTT y se monta todo esto conectado con tarjetas arruinando que hagan todo el control y el usuario entra directamente en una página web exactamente lo mismo que ha mostrado Cristian donde se loguea se autentica y puede controlar el instrumento y le ponemos una cámara web porque para qué le ponemos la cámara web para que el usuario sienta que está dentro del laboratorio para que no se vea tan detrás de una pantalla donde vea controles nada más acercarlo al laboratorio implica poner una pantalla que es lo que hacíamos con los experimentos de la conga les pongo la pantalla para que ustedes vean al menos cuando se prende el foquito si ustedes se ven el indicador acá cuando se prende acá una luz indicando que está empezando a contar que ustedes vean acá también que se prende la luz aquí y que ustedes vean acá que el número también está circulando y que este número es el mismo que aparece acá o sea acercarlos un poco no mantenerlos en el mundo remoto sino que puedan ver lo que está pasando también físicamente dentro del laboratorio y esa es la idea lo mismo en el circuito que poníamos el potenciómetro le hice una marquita entonces ellos cuando cambiaban el control acá podían ver cómo el potenciómetro se movía y la marquita se movía para cambiar la posición y ver las las formas ahí en el osciloscopio entonces para hacer eso hay que hacer también un desarrollo es una plataforma es una plataforma de control en la nube pero es una plataforma de ya no solamente de medición sino también de control y eso requiere establecer algo sobre lo cual vamos a empezar a trabajar nosotros tenemos creo que este y ahorita vamos a hablar sobre los riesgos ilimitados entonces sobre la plataforma yo les puedo comentar la experiencia más adelante no acá porque no le he puesto nada pero por ahí les puedo pasar el link de lo que hemos hecho porque en el reactor ahora hacemos eso el reactor empieza a operar y luego hacemos clases hacemos que los alumnos entren a una página web donde pueden visualizar todos los parámetros cómo va la potencia de operación en qué posición están las barras de control y pueden ir viendo la corriente de cada una de las marchas de operación las cámaras de marcha 4 las cámaras para bajo flujo para alto flujo ¿por qué? porque utilizamos eso para los cursos de física y reactores pero esa plataforma la hemos desarrollado nosotros y lo mismo podemos aplicar acá es lo que vamos a utilizar para esto en el caso del proyecto que tenemos con San Marcos y bueno eso también es posible eso ya son los sabores de cómo hacemos las cosas ya depende y solamente para terminar ¿cuáles son nuestros riesgos y limitaciones? miren esto de acá yo lo he copiado de CAE estas son las etapas de un sistema de instrumentación nuclear con un detector que es clásico analógico ya vean todos los cuadraditos esto es si hacemos energía esto es si hacemos espectrometría de tiempos o coincidencias ese es el sistema analógico CAE lo pone como ejemplo de lo antiguo y esto es lo que hace CAE un ADC un ADC ultra rápido y una FPGA un algoritmo y de a partir de ahí sacan todo estas son las cajitas rojas y esto de acá fíjense el detector este es una de las cajas este es el detector una de las cajitas rojas y esta es la otra este sistema no se parece a lo que le costré de Spectage ¿qué pasa si esto falla? ¿qué pasa si esto falla? murió todo se murió el software murió todo esto lo único que nos va a quedar es esto pero esto es lo más valioso de todo porque de acá yo puedo hacer lo que yo quiera y construir la instrumentación para poder limitar esto de acá construir esto y construir el software en la medida de lo que yo necesito con las especificaciones que yo necesite para lo que pueda utilizar ese es el riesgo que tenemos con los equipos que hemos adquirido no sabemos cuándo pero que algún día va a fallar algún día va a fallar de todas maneras gracias es un anuncio práctico y entonces la visita al carrusel del SST la tenemos que mover a la mañana cuestión de disponibilidad entonces yo lo que sugiero es que yo también tengo comentarios preguntas hagan la parte de preguntas y eso comiendo tomando café y yo voy a contactar a la colega que nos organiza la visita ya ya tenemos entonces y corremos las cosas porque entonces en la tarde pues de de las tres que es prevista quedan solo dos y aquí hago oficialmente entrega a Dennis la exportación de la tecnología acá tengo un analizador multicanal que hemos ensamblado exactamente para esto cuando le están si se daña no hay problema no le paramos no si se va a dar se tiene preguntas de nueva cosa una yo tengo una pregunta como no sé de esto esto también se hace virtual si como la parte y entonces no hay forma de hacerlo todo en la misma app ah ah si lo que funciona el trabajo claro lo que pasa es que yo no he mostrado acá en ninguna app lo que hacemos es acceder al escritorio remoto lo del MQTT y el servidor en IoT está en desarrollo ese es un desarrollo el otro es el de Cristian que también es más o menos la misma filosofía pero utilizando herramientas diferentes claro pero este en la parte de instrumentación todo esto es como un módulo son módulos distintos me pregunté no he visto que sea el módulo de instrumentación no sé cómo está estructurado ahora sí ya es el mismo módulo sí es el mismo curso que todo esté que todo esté que yo acceda al mismo al mismo sistema hay un punto de entrada son dos están en la escala que es la conga más curricular o sea la conga es armar la experiencia para el desastre es la conga en la escala la conga